¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, sin más ni más, empecemos y vámonos con el video de hoy Y bueno, en esta ocasión venimos con los caballos y tengo un montón de caballos Así que bueno, vamos a empezar para tratar de hacer esto un poco más rápido Porque sí, estos son varios caballos Y bueno, el primero que tengo es este que es del 2009 Y quiero que noten que todos los caballos son diferentes Los voy a estar mostrando diferentes o de muchos modelos Y no tanto nada más en el color, sino que la manera en que están En que se paran, por ejemplo este, vean, tiene una Tiene la cabeza yendo hacia acá, mirando hacia abajo La patita está hasta levantada, esa patita está hacia atrás La cola está hacia allá Y así todos son diferentes Todos los que van a ver, van a ver lo que son diferentes Y eso me encanta de los likes, que todos los hacen completamente diferentes Y pues eso me parece muy, muy, muy padre Pero sí, este es del 2009 Y es un, ah, like a horse o está Y bueno, el siguiente es este y este es del 2006 Y vean, este viene con sus cerraduras Trae así plateado acá abajo Es blanco, con puntos Está muy bonito este también Es así Y noten que son muy diferentes los dos Ahí está Y ahora vamos con este Vean este que precioso Este me encantan los colores de este Su nariz así como rosita Una manchita aquí, no sé si se le quite, tengo que checar Y vean, trae este, una flor Vean, este trae una flor, trae como una trenza en su cola Y trae una flor Me parece un detalle muy bonito Y este es del 2018 O sea, este ya es más nuevo O sea, tiene así como que, ah No es, no es tan antiguo O no es tan viejo como los otros Pero está muy bonito Y tenemos otro que es un caballo O un stallion Y ese es el 2004 Vean este que bonitos colores tiene Es en gris con blanco Tiene sus patitas así como Como beige Eso es este Y tenemos este Que este es del 2011 Eso sí Este me gusta mucho también Este también trae sus cerraduras, vean Trae así plateado en la parte de abajo Y sí, este es el 2011 Es café Tiene un poquito de blanco acá Y blanco en sus patitas Este está precioso también Pues es que todos Seguramente voy a decir eso de todos Pero es que están bien bonitos Y vamos con este Y vamos con este que este es del año 2000 Este ya es más antiguo Este sí es antiguo más bien Y vean las patas de este Qué bonito está Este está súper pesado De hecho Es una figura muy, muy bien hecha Está precioso Es así Y vean los muslos y todo Está muy padre Entonces sí Este es del año 2000 Y tenemos este del 2001 Y este me recuerda a los caballitos de mi infancia Se ve así como muy antiguo No sé Lo hicieron así como muy vintage looking Pero está padre también A ver si Este es del 2001 Y ahora vamos con este Que es muy parecido a este Pero es completamente diferente Vean Así de como que aparentemente Son parecidos los colores Pero son completamente diferentes El color este Este es como más bajito Como más tan Y aparte está viendo hacia abajo Tiene las patitas más cerradas Aquel tiene una levantada Y así Aquel está viendo hacia allá Está saliendo hacia acá O sea Son completamente diferentes Este tiene blanco En toda toda la cara Y este solo tiene como una línea Vean Entonces este Sí Les digo que todos son muy diferentes Me encanta eso Y este Este es del 2000 Sí Este es del año 2000 Muy padre Ponerlo ahí Y ahora vamos con este Que este Está Súper Padre Este es de mis favoritos Y es este Que es del 2012 Vean Sus ojos De este Me encantan Me encantan Sus ojos Su cabeza Está súper Bonita Y Es así Vean eso Me encanta como tiene levantada la patita Y tiene así todas las arruguitas Y todo Está muy 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 bonito Este Está precioso Y vamos con el siguiente Y el siguiente Es este Que es del 2006 Y vean Este va levantado Si lo pones así Se cae Porque este No va así Este va así De hecho tiene por eso plano aquí en su cola Porque este va levantado Como que si estuviera así Entonces este Está muy padre Este es otro de mis favoritos Por la manera en que está Moldeado Para que esté parado así Está genial Y este Como les digo Es del 2006 I love 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 This one Y este es otro de mis favoritos Yo sé que ya tuve varios favoritos Pero este Está precioso Vean Este Este es del 2007 Y este también trae aquí sus cerraduras Y bueno Este es un macho Y está muy padre Vean Tiene como manchas Es blanco con manchas Tiene un poquito de De manchas así en el pelo Como que se trajera el pelo de diferentes colores Su cola es café Está muy 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 bonito Esta Esta figura Está precioso Este Me encantan Como se le ven los muslos Y así Está bien bonito Y ahora vamos con este Y este es del 2013 Y vean Este no tiene el pelo tan largo Ni la cola tan larga Este está como más chiquito Más como un caballo Normal por decirlo así Y también trae sus cerraduras También trae el detalle de las cerraduras pintadas Así Y vean los ojos de él Son azules Es el único que tengo de ojos azules Si no me equivoco Vamos a hacerle un espacio aquí Para meterlo Ahí está Y ahora vamos con este Que este también está bien bonito Y este es del 2005 Vean esta figura Este está precioso Este es como gris Con su pelo todo negro También trae sus cerraduras Y es un macho también Está bien bonito Llego Tengo muy poquitas Tengo muchos machos Pero vean que bonito Me encanta como su cola de este Está levantada Como que si fuera corriendo Está precioso Vamos a ponerlo aquí Y ahora vamos con los pequeñitos Que tengo Que no son muchos Así que bueno Vamos con los tipo ponies Y vamos a empezar con este Vean Este es del 2011 Es un bebecito Es como un este Un Sí Un pony Un colt Vean Y me encanta que le pusieron Así como los huesitos Así los dos ribs Este también trae sus cerraduras Pero más pequeñas Porque pues está chiquito Tiene su pelo cortado Porque todavía no le crece Está bien bonito Está muy detallado Para ser un bebé Está muy detallado Y ahora vamos con este Vean Este Este es del 2006 ¿Veis? Y este está bien bonito También Este Siento como que podría ser Hijo de aquel Y si se fijan Este está agachado Bueno Vamos a poner un ejemplo Este está así Y este podría estar así Como que va a tomar leche Entonces creo que Esta es la posición Que quisieron hacer Con este Porque vean Como tiene su cabeza Hacia abajo O como que está mirando Algo Pero yo siento Que este podría Fácilmente pasar Como que se estuviera Tomando leche Está bien bonito Este bebé Y este es Del 2006 Vean Que bonito Está Este está precioso Y ahora vamos con este Que este es del 2003 Y es así Este es así Todo cafecito Pelo café Oscuro Las patitas Como más oscuras De acá Tiene O sea Como manchitas Como detalles En más oscuro Se alcanzan a ver Como para darle Dimensión Siento que lo hicieron Pero Les funcionó Porque está muy padre Si se fijan Tiene como más Más cafecito Clarito acá Y acá como más oscuro Entonces eso O sea Lo hace ver Como más Este Más dimensional Me encantó eso Es lo que me gusta mucho De este El color Está padre Y ahora vamos Con este Que este Viene Ciento Del 2013 Y vean Este Este está más Como Siento que este Este es más Como Tipo Mágico Porque Si ven Tiene sus Patas En Así como ¿Qué color es este? Como azul Y luego tiene Las patitas O sea La parte de abajo Como que los ¿Cómo se llaman esas? Las cerraduras Otra vez Me olvido otra vez el nombre Las cerraduras Las tiene así Todas plateadas El pelo Lo tiene Casi pareciera Como si fuera Agua Azul Con Y luego Como cristalino Entonces No sé Este se me figura Como que es un caballo Del agua No sé Algo así Como que es la idea Que quisieron poner Pero sí Este es el 2013 Y está muy padre Entonces siento que Este no es un caballo Como que Normal Como los otros Este siento que Es como un caballo Mágico Ok Y hablando de caballos Así mágicos Vean Este Este me recuerda Mucho Al caballo De Rainbow Bright Este es del 2015 Este ya es más nuevo Y este siento que Es como de la colección De fantasía Porque vean Tiene su cabello De colores Así como de arcoiris Tiene aquí Unas piedritas Este también De colores Así con brillo Tiene Si alcanzan a ver Aquí tiene brillo Como glitter En esta parte La parte de la cola Y en la parte de aquí También tiene Tiene brillo Está súper bonito Y si ven Es un unicornio O sea No es un caballo normal Sino que es un unicornio Está precioso este Este es uno de mis Favoritos De todos los que tengo De hecho Este no lo tenía Con los otros Lo tenía guardado En otra parte Lo tenía en un arrepiso Porque se me hace bien bonito No sé Se me figura como Como El Starlight De Rainbow Brite Se me figura como Ese caballo Aunque bueno Este es un unicornio Pero Me da esa Como que Ese Esa impresión De que No sé Siento que es algo así Como los de Rainbow Brite Y tenemos también Este que es del año 2003 Y vean Que chiquito Está este Este es como Un Creo Creo yo Que este es una Un Dwarf Horse Creo que es de esos caballos Que no crecen Es un macho Y está bien bonito Vean Tiene como manchitas Tiene el pelo largo Largo Su cola larga Larga Y este es como Un de esos Este Como esos caballos Que no crecen Los Los ponies Enanos Siento que es como Esos Porque vean Lo chiquito Que está Y pero lo veo Y la forma Es como Como un pony Ya O sea Grande O sea No como esos Que tienen cara Como más de bebés Siento que este es Está tierno Pero siento que este es como Un pony De esos Que no crecen Está precioso Y el último Es este Vean Esta preciosura Este es el 2005 Y este está bien bonito Siento que este Si creciera Se convertiría En algo Así como este Por la manera En que está hecho La manera En que tiene las patitas La manera En que tiene La cabeza O siento que este Es como un bebé De este tipo Porque vean Vean como está Vean como tiene Sus patitas Aquí todo gordito Está precioso Este Este me gusta mucho Es así Pero bueno Estos son todos Los caballos Ponies Inclusive Unicornios Que tengo Están preciosos Y de estos Wow Que difícil decirles Cuál es mi favorito Pero siento que de todos De todos 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 Yo creo que mi favorito Es este Esta figura Me encanta Me encanta Esta figura Este Les digo yo Creo que es mi caballo Favorito Aunque me gustan Mucho O sea Otros Me gusta mucho Este Me gusta mucho Este Este me gusta mucho Este también Está precioso Hay muchos Que Bueno Todos están bien bonitos Y hay unos Que me gustan Más que otros Pero de todos Todos Este definitivamente Es el que más 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 Me gusta Me encanta Ese modelo De 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 Slay Que están Todos Preciosos Pero Ese es Mi favorito Y bueno Mis hermosos Eso fue El video Del día De hoy Espero que Les haya gustado Déjenme saber Cuál fue su favorito Del día De hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad Me encantan Todos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos Y nos vemos En un próximo video Bye Bye